Este chiste se llama La Oveca Paquita No, no es cierto Este que sigue se llama Las Mosques Bueno, antes de expresarnos rápido a la banda En el banco tenemos a Michelle, alias Batman Y aquí está En la guitarra tenemos a Raúl, alias El Bombón En la batería tenemos a Claudia Eso que sigue se llama Las Mosques La Oveca Paquita 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 ¡Gracias!